liturgia de las horas rezo de la hora intermedia nona día lunes invocación inicial dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres salmo 125 dios alegría y esperanza nuestra cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del neguer los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad salmo 126 el esfuerzo humano es inútil sin dios si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duerme la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor salmo 127 paz doméstica en el hogar del justo dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sión que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor y lectura breve del libro de baruc hijos clamada el señor él lo librará de la tiranía y de la mano de vuestros enemigos yo espero del eterno vuestra salvación del santo me ha venido la alegría por la misericordia que llegará pronto a vosotros de parte del eterno vuestro salvador palabra de dios recuerda señor tu ternura y tu misericordia que son eternas oremos tú nos has convocado señor en tu presencia en esta misma hora en que los apóstoles subían al templo para la oración de la tarde concederos que las súplicas que ahora te dirigimos en nombre de jesús tu hijo alcancen la salvación a cuanto lo invocan por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios y